¿De tu aprecio? ¿Por mí? ¿En serio? Es mi sentido arácnido Como siempre que como en la calle, tal vez no sea nada No necesitamos sentido arácnido para comer eso El sentido común prevalece cuando uno razona Si se ve así antes de ingerirla... ¡Cierra la boca! ¿Cuándo nos volvimos tan selectivos? Es una salchicha, mírala Tiene sabor, mucha mostaza Y es gratis Bueno, el precio es justo ¿Cómo estuvo la salchicha? ¿Hombre araña? ¿Jugosa? ¿Loki? ¿Qué haces tú aquí? Espera, ¿le hiciste algo a mi salchicha? No la escupiste, ¿cierto? Lo pensé, sí, pero ni yo soy tan despiadado No, la salchicha solo estaba encantada ¿Soy un... ¿Cerdito? ¿Soy un... C... ¿Cerdito? ¿Por qué? Considéralo una graciosa venganza por nuestro último encuentro, hombre araña Tú interferiste en mis planes de conquista Es muy justo que te devuelva el favor Sumado a una cola enrulada y divertida que te recordará que... Eres lo que comes ¿Piensas que esto puede detenerme, loquillo? Devuélveme mi forma o... Oh, qué cerdito Oink, oink, oink Serás un rico jamón Que sea una lección mortal Tú te metiste con el sujeto Terminó el chiste Revierte el hechizo de la salchicha antes de que me vuelva un jabalí y te muerda ¿Qué fue eso? Eso es la señal para que corras Ahí está Encontramos La presa que buscábamos ¡Que la cacería comience! ¡Así se regresa! ¡Padre! ¡Andre! ¡Así se regresa! ¡Así se regresa